¿Dónde está Michoacán? ¿Dónde está Michoacán? ¿Dónde está el doctor Cerebro? El doctor Veneno Señor Lucio Domínguez Buenas noches ¿Vas a vos ahí? No, no, no ¿Vas a dejar esa canción bonita? Algo que estaban solicitando por ahí con mucho cariño Póngale Pedro, póngale ¿Que se escucha a Michoacán? ¡México! Me voy dando fin a desgracia cuando te pareces tú no quieres yo no he oído de cara a la vida ¿Dónde vas? de un montón de corujón hay oscura y macía es mi vida y ahora tengo fuerzas y tengo amor dejo el alma tan que te vive un montón de brillo en mi corazón ¿Por qué te fuiste? Dime amor, ¿por qué te fuiste? Cuando me agarraba y te pegaba el corazón Y tú me subieras todo el año y que te le hiciste Y hasta la fe de los ojos, tú y tú ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! ¿Por qué te fuiste? Dime amor, ¿por qué te fuiste? Cuando me agarraba y te pegaba el corazón Y tú me subieras todo el año y que le hiciste Y hasta la fe de los ojos, tú y tú ¿Por qué te fuiste? Dime amor, ¿por qué te fuiste? Cuando me agarraba y te pegaba el corazón Y tú me subieras todo el año y que le hiciste Y hasta la fe de los ojos, tú y tú ¡Y arriba las mujeres! 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 mujeres necesitadas de amor, esas mujeres necesitadas de cariño, comprensión, no hay ninguna, a todas les está andando bien, ¿verdad? Bueno, eso me gusta, me gusta que estén bien, bien atendidas. Los caballeros que vinieron son los que levanten la mano. Un más uno, dos caballeros, tres caballeros que vinieron solos. ¿Todo lo más ven con quién? Está bien, eso me gusta también. Los caballeros solitarios, esos que viven solos y se hacen acompañar solamente de una amiga llamada Soledad. ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo están llegando? ¿Para todo? Por ahí, por ahí. Hablo de Haya, de ese hombre que vive solo. Para Chicharrín también.